Mucho pelo, efectivamente. Hombre, a ver. Me han puesto más generoso, pero normal, claro. En la ropa te han clavado. Es que no tengo la ropa, todo, el gesto. Esta es la foto que pasaste tú. Yo pasé esta foto y han hecho esto, mira. Bueno, ya lo han dicho por ahí, yo creo. A Obama, porque a lo mejor yo me parezco un poco a Obama. Te han colado la de Obama. ¿Qué me estás diciendo? Y le han puesto una barba con... No, no, no. Te han colado... Eso igual. De perfil hay un airecillo. A ver, ponte perfil, hay un aire, sí, pero... Sí que... Pues sin la barba ya, claramente, es para que Obama, sí. Si ahora me parezco más, mira. Gracias. 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 Gracias.